Música Música Baila como un camello Música Ahí está, el organizador Yo me doy la vuelta Cuida de que no te reconozca Si es que no tengo otra cara ¿Qué hace? Avanza entre las mesas Se nos va a pegar Ya viene Se acerca Menos cinco mesas ¿Qué haces, Toki? ¿Papá? ¿Es un método nuevo el de estudiar en los cabarets? Ya te enseñaré a contarme cuantos Ahora mismo te vas al cortijo Y no sales de allí hasta los exámenes ¿Camarero? Déjalo Luego Terminó la alarma En una rama Yo tendí mis pañuelos Yo tendí mis pañuelos En una rama En una rama A que que loco quiera ya que A que que loco quiera que me quiera Que teử Te Whole Y yo tendí mi propia Carita de losa Y yo tendí mi propia Y yo tendí mi propia En una rama Yo tendí mi propia ¡Ay, que se te te que se la de la de la caos! ¡Mimito la gafo, la tate que la gafo! ¡Bravo!